Giro Giro Giro, cuidado, cuidado Giro Giro, toma ¡Damantan, Jutó! ¡Damantan, Jutó! ¡Damantan, Jutó! Ufff Estoy vivo y completo Este chino samurai maldito no me ha dejado de dormir Bueno, pero... ya no está. Voy a aprovechar y dormir un poco. ¿Qué hora es? No. Hoy tengo clases y temprano tengo que apresurarme Gracias Giro ¿Qué tal durmió Manolo? ¡Ay, Dios mío! No me digas que le hiciste algo malo ¡Eh! Narizón siento hijo de Peterson Giro debiéndole la vida debiéndole un gran promesa ¡Ah, menos mal! Y... ya... ya se fue ¿Manolo? Ni siquiera despertando ese fronazo ¡Ay, ay! ¿Ahora cómo hacemos para que se vaya? Así que la señora Francesca se dé cuenta ¡Ah! ¿Hacemos? ¿Hacemos? Está sonando mucha gente, ¿eh? Narizón no siendo problema de Giro ¿Qué tanto cuchucharon ustedes dos? ¡Ah! ¡No! ¡Nada! No, nada, no ¡Pero compártanlo! Esta casa está tan vacía que una conversación la alegraría ¿Es cierto? Montserrat ¿Sabes si mi nieto regresó? ¡Ah! ¿Yo? ¿Por qué? ¿Porque habría de saberlo yo o no? Porque tu cuarto está al lado del suyo Anda, averigua, por favor ¿Yo? ¿No? No, tu tía Purita ¿Qué pasa? Dime una cosa ¿Nicolás no ha regresado todavía de su salida familiar? Eso quiero averiguar pero esta niña no se digna a subir y avisarme ¡Sí! ¡Ya! ¡Anda, Montserrat! Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Giro, por favor, ayúdalo a salir sin que lo vean Lo siento Giro, ¿por qué ayudaría a Narizón? Porque eres honorable ¡Qué silencio! ¡Oh! Sin Isabela el desayuno es más tranquilo ¿Y ahora que no está Nicolás? Pero no te preocupes, Francesquita Yo nunca te voy a abandonar ¡Ah! ¡Claro! Tu otra opción sería ir a mendigar desayuno en la parroquia ¡Ay! ¡No me hagas recordar esas cosas! Oigan, el profe no llega Ay, a mí ni me miren, ya no estamos A ver, enana, ¿no te lo habrás llevado tú? Anoche no tenía donde dormir Yo pensé que te lo habías llevado tú, angurrienta ¡Por favor! No, Kelly, no quiero hablar contigo ahorita ¡Ya! ¡Paren de pelear! Ojalá no le haya pasado nada No creo, Micaela Más bien, hay que empezar con la clase ¡A ver, a ver, a ver! ¡Atención! Vayan sentándose, por favor, los de atrás Por favor, siéntense Parece que el profesor Manolo va a tardar en llegar ¿Qué tal si vamos haciendo unos ejercicios para no desperdiciar el tiempo? Oye, porquería ¿A ti quién te nombró delegado del grupo? El profesor Manolo Claramente soy el más capaz en esta clase A ver tú Yo voy a dar un tema Y tú empiezas a redactar ¡Cállate, oye! ¡Cállate, oye! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, por favor! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! Yo ni solo quiero mantener el orden mientras el profe no está Ya, déjenlo Gracias, Micaela ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, práctica! Yo estoy en contra de la violencia Además, estamos aquí para ser mejores personas Y no para comportarnos como niños inmaduros ¡Qué bonitas palabras! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Pare, pare, por favor! ¡Ya fue! ¡Cállate! ¡Hola, TV! ¡Oh, vaya! Por fin se despertó ¿Por qué? ¿Tan tarde es? Seguro estabas soñando con tus angelotes, Charo Bueno, lamento traerte a la realidad Teresa, por favor Ya te dije que Sergio y yo solo somos buenos amigos ¡Ay, Tere, no sé qué estás pensando, pero Sergio es un caballero! ¡Ay, me preocuparía si fuese una dama, chica! ¡Ya, cuenta! ¿Qué pasa anoche? ¿Qué va a pasar si yo sigo de luto por Grace? ¡Por Dios, Charo! ¡Basta de doble moral! ¿Qué tiene de malo que te guste a alguien? ¡Tienes que ser clara con tus sentimientos! ¡Eso es lo que quería escuchar, Teresita! ¡Ay, Peter! No sé nada de mi hijo Desapareció porque cierta persona le rompió el corazón Lo siento mucho, Peter Yo no le quería hacer daño al Manu Las cosas salieron de control Solo tenías que decirle la verdad Si estabas saliendo con otro chico, ¿por qué no se lo dijiste? Peter tiene razón, Tere ¿Pero cómo le iba a decir a Manu que otro chico me estaba pretendiendo? Bueno, un momentito Tampoco te hagas la inocente Porque tú bien que querías Teresa, una mujer madura tiene que asumir su responsabilidad Cuando acepta que un hombre la corteje Sabias palabras, Rosario Dios mío, si la señora Francesca me ve, me mata Y estoy tarde para las clases, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Piensas Manuza? ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, Marlon Piensa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Au! ¡Au! Este chinito es medio beicha ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que ir Y la señora Francesca sigue ahí ¿Y esta pelota qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso de que una mujer madura tiene que asumir sus sentimientos y aceptar cuando la corteja un hombre? Bien bonito eso, ¿no? A ti no te tengo por qué dar explicaciones Estábamos hablando de... De mi hijo y de Teresa Sí, así es, así que no interrumpas, por favor No, 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 yo no tengo ningún problema, sigan nomás ¡Buenos días con todos! ¿Qué tal, qué tal? Aguas, aguas, parece que están en aclares Aquí nadie está aclarando a nadie, si ya mi hija se decidió por el doctor, los demás salen sobrando Gracias por defenderme, papá, pero Sergio y yo solo somos buenos amigos Aire caliente, aire frío Aire caliente, aire frío ¿Qué estás asinuando? Ya pues, Charito, no juegues con los sentimientos del coquito Si tú tienes algo que ver con el psiquiatra, dícelo de una vez ¿Por qué le voy a decir algo al Wal, si yo no tengo nada que ver? Porque es muy triste ser el último en enterarse A mi hijo le rompieron el corazón de esa manera ¡Hola pues, Charo! Sí, Charito, si vas a matar, hazlo de una vez Ya, bueno, está bien Sí Salí con Sergio, sí La pasé muy bien, increíble Es un hombre maravilloso y muy sensible Sí, claro Bueno, si no me van a creer Ya Charo, cuenta, ¿se besaron? Ay, Tere, bueno Yo estaba pues un poquito mareada por los chilcanos, ¿no? Y... ¿Chilcano sin pisco? No le eché la culpa al alcohol, Charo Ya, bueno, no le pusieron pisco a los chilcanos Pero igual me marearon pues las luces, no sé El sonido, el ambiente ¿Tú cómo sabes? ¡Coqui! ¿Estuviste allí? ¿Qué tanto viste? ¡Oh! 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 ¡Por Dios! Permiso Había sido brava la Charito ¿Qué? ¿Habéis entregado su chifón? Oye, más respeto con mi hija Bueno, yo en verdad no vi nada Me fui después de que lo vi chapar como a las 12 de la noche Y en verdad prefiero no saber No, es que sea chismoso, pero... Yo vi llegar a la Charito como a la una ¡Uh! Eso le da tiempo para un rapidito Por favor, Pepe, ¿tú crees que después de tantos años de Charito se va a conformar con un rapidito? ¡Oye! ¡Tito! Yo digo ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Me hago! ¿Qué tienes en esa bola? ¡No tocando cosas de gira! Me parece que estoy oliendo a humo Ya estás oliendo visiones, Bruno ¡El joven Nicolás no ha regresado! ¡No! ¿Los qué? ¿Qué? ¡El joven Nicolás no ha regresado! ¡Sí! ¡Quiero! ¿Qué está pasando ahí? Insisto en que estoy oliendo a humo Estoy seguro Disculpando, giro quemando huevos Disculpando ¡Señora Munchesca! ¡Hola! ¿Y qué tal si suben a su cuarto a descansar? ¡Sí! ¡Ajá! No, prefiero esperar a Nicolás aquí ¡Felizmente se fue con Arianna! ¡No! Yo no se fue Te juro sinceramente que a mí sí me preocupa Y esa es una chica inestable Es una buena chica Y ya se están entendiendo los dos ¡Es una loca! Todos los psicólogos son locos Después del espectáculo que hizo la otra noche Hoy... No me gusta nadita para Nicolás Si le dices algo, Bruno, te vas de la casa Puede ser que nos hayamos apresurado con los planes de matrimonio, está bien Pero... Estoy segura que... Que se le llevó a pasar una linda noche A un lugar maravilloso, a la playa o a Cineguilla A Nicolás es muy romántico cuando le gusta una chica ¿Qué haces, Montserrat?